Música Buenos días amigos, como están? A nombre de Mas Bairata Extremo, les damos la bienvenida El día de hoy les tenemos preparado una ruta que tiene un poquito de todo Música Música Esta ruta es la ruta de las Huacas, una ruta clásica Es la que todo mundo prefiere esta porque tiene de todo Tiene curvas, tiene montañas, tiene ríos, tiene lodo, tiene tierra Está muy entretenida Cuando va un grupo grande como ahora, es un poco entretenida por lo mismo De los ríos, hay que esperar a todos, que todos pasen bien Que todos logren, que no tengan ningún problema Pero es una ruta padrísima, es recomendada para todos Música 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 Porque estoy aquí, sinceramente me gusta hacer amigos Y me di la oportunidad de venir con Mas Bairata, el club Y aquí estamos a sus órdenes, un saludo a todos Música Y venimos aquí con el club de Mas Bairata Y aquí estamos a la ruta extremo, a la ruta VIP Esperemos que se diviertan mucho, pasenla genial La ruta está padrísima, los lugares para llegar a comer también están riquísimos Y pues aquí las instalaciones del hotel también están súper bonitas Esperemos que las disfruten mucho Música Agradezco sinceramente a Cristian y a Rafa Por haberme invitado Yo soy de Guadalajara, Jalisco Soy Jesús Padilla y estoy a la orden Muchas gracias, un abrazo para todos ustedes Música Buenos días, soy Mario González de Mazatlán, Sinaloa Motoclub Titanes Y pues esperamos mucha diversión Y una buena ruta Música Vengo de Saltillo Coguila Del club Raptors Y pues espero pasármela toda Y divertirme mucho en esta ruta Que dicen que va a estar padrísima Un poquito de cerro Llegamos a un pueblo México de San Sebastián Le tenemos que preparar una comidita muy rica De regreso vamos a regresar por todo el río El río Meca Agarramos mucho arroyo, río Entonces es un poco divertida la ruta Esperemos se la pasen a toda madre Y suerte para todos Música 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 Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carla Ayala Venimos de Mazatlán, Sinaloa Y estamos aquí porque queremos vivir la experiencia Música 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 Muchísimas gracias A todos los organizadores A Rafa, Kuki Por invitarnos aquí a Vallarta Está muy padre todo Y nos lo vamos a pasar súper padre En esta ruta y estos días aquí Muchas gracias Y que se diviertan todos Arriba las vacas malas Música 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 Buenos días, aquí estamos aquí En el Club Mazvallarta Estamos esperando a más gente grandes que vienen ahorita de acá de Mazatlán Unos de Turán, unos de Guadalajara Estamos haciendo la segunda ruta oficial De Mazvallarta VIP Mi nombre es Ernesto García Y pertenezco al Club de Mazvallarta Aquí de Puerto Vallarta Y esperemos sea una ruta Que les guste y sea el agrado para todos los que vienen de afuera Para que esta ruta se haga mejor para el otro año Soy paramédico y vengo apoyando aquí al grupo Las recomendaciones que les hago es que usen casco Sé que este es un deporte extremo Pero hay que tener cuidado También por favor no abusen del alcohol No abusen de las drogas Este... Pues tengan mucho cuidado En caso de una emergencia Pues aquí estoy Soy integrante de Mazvallarta Extremo Y de Mazestremo Mazatlán Y lo que estamos haciendo ahorita es la parada técnica Donde estamos llenando gas Alistando los carros Los vehículos Y vamos a pasar a lo que es la foto oficial Este... Retorno a lo que es Agencia Polaris Para dar el banderazo de salida Muchas gracias a todos los que nos acompañaron En la segunda ruta VIP Mazvallarta Extremo ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues mira te platico Nosotros somos el nuevo grupo de Polaris Que está aquí en esta zona Estamos aquí a partir de diciembre Y pues estamos apoyando mucho a los motoclubs Queremos impulsar mucho el deporte en esta zona Básicamente viene gente de Mazatlán Y gente del local de Vallarta Lo que estamos buscando es promover mucho el deporte Polaris está presente Estamos apoyando con patrocinios para impulsar las rutas Y que esto crezca Esta es la segunda ocasión que se hace esta ruta Y lo que queremos es darles todo el apoyo para impulsarla Y que sea una de las mejores a nivel nacional Yo voy llorando No, fíjate, no, mentira Pues todo muy bien Aguantando el polvito pero Todo muy bien Hasta ahorita Estamos en Hacienda Las Carmelitas Una haciendita que nos hicieron el favor de facilitarnos Para la técnica Un pequeño refrigero Uso de baños Snacks Una hacienda muy bonita Donde se realiza cerveza artesanal Y raicilla Hecha en casa Muchas gracias Continuamos Es que desayunen bien Tengan toda su protección Casco Y este Ay no Se me hace que corto Ay no Espérate Espérate El Grupo Quad Riders te invita A que si tienes cabeza Usa tu casco La seguridad ante todo ¿Quiénes somos señores? ¡Riders! ¿Qué tal? Buenos días Estamos con nuestros amigos De Offroad del Sur En la campaña más importante de su vida ¡Usa la cabeza! ¡Usa el casco! Recuerden ¡Usa la cabeza! ¡Usa casco! Eh raza Usen la cabeza Usen casco Ese los encargo ¡Usa la cabeza! ¡Usa el casco! Hola amigos ¿Qué tal? Somos el Motoclub TX8 Monterrey Estamos en una campaña muy importante Aquí en el Río Pilón Y la frase es ¡Usa la cabeza! ¡Usa tu casco! Recuerden Los esperan en su casa ¡Usa la cabeza! ¡Usa el casco! Recuerden ¡Usa la cabeza! ¡Usa el casco! Hola Soy Luis Hernández El Matador Para mis amigos Del Offroad Su seguridad Es muy importante ¡Usa la cabeza! ¡Usa el casco! Hola ¿Qué tal? Les habla Guayala Para decirles que su seguridad es importante ¡Usa la cabeza! ¡Usa el casco! ¡Saludos! Recuerden raza Usen el casco ¡Tu vida vale! Hasta ahorita he estado muy bien Un poco de polvo Pero ese tramito del cerro Muy a gusto Ahí le puede meter uno al carro Y muchas curvas Muy a todo adorar Muy buena ruta Muchas gracias a Rafa Y al Kuki Que nos invitaron Un poquito de polvo Nada más Pero un poquito de lluvia Se quita No pasa nada Pero todo muy padre Muchas gracias Buenas tardes Estamos en el restaurante Jardín Nebulosa Ubicado en San Sebastián del Oeste Elaboramos lo que es Nuestra propia cerveza artesanal Que es la que tenemos aquí Pues ahí vamos a llegar A la comida Si yo quiero En San Sebastián del Oeste Pero en Total la ruta Está muy buena La verdad Bonitos paisajes Bonitos barrancos Y bonitos ranchos Que hemos pasado La verdad Mucho pino Y pues un poco de polvo Pero la ruta Es 100% buena No pasa nada Gracias por ver el video. 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 ¡Usa la cabeza! ¡Usa el casco! 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 Hola amigos, ¿qué tal? Somos el Motoclub TX8 Monterrey. Estamos en una campaña muy importante aquí en el Río Pilón. Y la frase es... ¡Usa la cabeza! ¡Usa tu casco! ¡Usa la cabeza! ¡Usa el casco! ¡Usa la cabeza! ¡Usa el casco! ¡Usa la cabeza! ¡Usa la cabeza! ¡Usa el casco! ¡Usa la cabeza! ¡Usa la cabeza! ¡Usa el casco! ¡Asiu! Recuerden raza, usen el casco, tu vida vale ¡Suscríbete al canal! Seguimos con el segundo día de ruta, aquí más Vallarta Extremo, seguimos con toda la actitud, nos toca una ruta corta, subimos un cerro hasta el mirador de Puerto Vallarta, después llegamos al río, en el cual bajamos por el río hasta llegar hasta el punto del convivio, en el convivio nos espera, es un ranchito con aguas termales naturales. Donde va a haber muy buena comida, un borrego y lechón asado, los que vayamos se la pasamos muy bien, para que se vayan apuntando para el próximo año, que haremos el evento de cierta manera cada vez mejor, en espera de poder contar con ustedes. El día de ayer pasamos un día estupendo, súper divertido y planeamos el día de hoy ocurra lo mismo. Pues aquí estamos en el rancho del señor Chendillo. Este es una pequeña parada técnica donde vamos a utilizar las facilidades de aquí, los baños, pegar una refrescadita, a partir de aquí ya vamos a tener unos pasitos técnicos. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Muy felices por haber venido a la ruta por parte de Polaris México, espero nos sigan invitando cada año, es una ruta muy familiar, muy amena, con bastante río, con bastantes pasos técnicos, nos encantó. Muy buenas tardes chavalos, aquí estamos ya en el cierre del evento, aquí en Hacienda Los Cookies, tenemos ya el convivio final, va a tocar la música, tenemos borrejitos, borreguito asado, convivencia aquí en la pool party, y saludos a todos, esperamos verlos el año que entra, estamos a la orden, más vallarta extremo. Muchas gracias, muchas gracias, de antemano muchachos, muchas gracias por venir, señores. Muchas gracias a los clubes invitados, más extremo, los titanes, las vacas malas, más vallarta extremo, la verdad, es una ruta que empezamos como solamente amigos, la verdad, no quisimos pasar un momento a gusto, es la segunda vez que nos juntamos, al parecer pues la gente está contenta, vamos a seguir pensando a ver qué podemos hacer el siguiente año, verdad. Y en nombre de más vallarta extremo, le damos gracias a todo mundo, especialmente a Polaris Vallarta, que gracias también a su apoyo y a todos ustedes. Muchísimas gracias y esperamos vernos el próximo año. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!